Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tengo un video muy especial porque voy a estar haciendo la revisión y también un maquillaje con el último lanzamiento de Alter Ego. En este caso se trata de la paleta Aurora que acaba de salir. El lanzamiento fue el 3 de diciembre de ahora de 2019. Yo la recibí pues bueno justo para el lanzamiento, lo compartí por mi Instagram con todos ustedes y bueno pues entonces hoy estoy oficialmente probándola por primera vez. Creo si no me equivoco que esta paleta es un dupe, es una copia de un lanzamiento reciente que tuvo Natasha Denona. De todas formas como ustedes saben y ya les he compartido otras veces acá en mi canal las paletas de Alter Ego en todos los lanzamientos que han hecho han incluso superado la calidad de las paletas originales que están copiando. Yo estoy super feliz porque la compañía me tiene en su lista PR. Gracias porque siempre el lanzamiento que hacen me lo envían. Ahora sé que acaban también de lanzar pestañas postizas que de seguro me estarán enviando también. Pues bueno como siempre el mismo estilo de la caja con ese que siempre le comparto a ustedes que es como una sensación así como de gomita engamusada. No sé muy bien de verdad describirlo pero bueno el producto como les he compartido pues es cruelty free, es vegan o sea que de verdad que es un producto que ellos lo trabajan siempre con buenos ingredientes y sin ningún tipo de crueldad animal. Tiene una vida útil de 12 meses una vez que la abres y comienzas a utilizarla y pues bueno esta compañía como ustedes saben la verdad que está cambiando el juego de todos estos maquillajes que copian al maquillaje excesivamente caro de lujo porque es de verdad pues muy bueno la calidad es súper que increíble. Aurora pues es una paleta que salió con un total de 15 colores que son Radiance, Stellar, Spark, Sunburst, Dawn, Shine, Luminary, Ray, Nova, Cosmic, Star, Brilliance, Flare, Soul y Twilight. Esos son los colores y bueno pues como ustedes saben siempre ellos con su espejito algo que deja mucho que decir para bien porque a pesar de que es una compañía que tiene un price point bastante económico estas paletas cuestan digamos que unos 15, 16 dólares y si utilizan mi código personal Anika Leclerc pues les van a dar obviamente un 10% de descuento adicional. Y bueno aquí se las estoy ya oficialmente presentando vamos a quitar el filme como pueden ver miren que cosa tan hermosa díganme si esto no es un sueño creo que al final he aprendido casi como que ajustarle los colores a la cámara porque siento como que ya ustedes pueden ver mejor los colores no como antes que se hacía casi que imposible y de verdad que está preciosa, está hermosa no sé ni por dónde comenzar pero creo que para hacer algo diferente que nunca he hecho acá en mi canal quizás me vaya por un look un poco más con los colores mostazas, los amarillos estos colores claros porque es que siempre me hago casi que con los mismos colores o hoy vamos a irnos con algo un poco diferente pues para comenzar voy a utilizar como primer tono Shine que es este que se encuentra aquí y entonces bueno lo voy a estar utilizando un poquitico sobre todo a la base del ojo este color para hacer como que digamos que un tono bastante claro me parece que tiene mucha fuerza cuando se aplica es como que dice presente eso me gusta y me gusta mucho que con la superpigmentación que tienen es increíble como tocas y tocas y tocas en la paleta y no hay como que excelente de producto no hay fall out, no hay tanta caída eso me encanta ahora voy a pasar a Sunburst que es este amarillito más fuerte que está acá y con ese pues voy a comenzar a trabajar un poquito sobre lo que es ya la línea que quiero marcar exactamente aquí donde tengo todo lo que es como que el espacio esta pequeña fosita que uno tiene aquí en el, se puede decir en el zócalo del ojo me imagino que sí por eso es que es tan importante cuando uno crea los layers como que las capas, cierto porque cada color que uno va poniendo encima del otro te va a ayudar pues como que ellos se mezclen juntos y entonces se cree algo homogéneo que lo haga uno solo que no se vea como que tengo 30 mil colores y que todos están mal blendeados entre ellos o sea, es siempre buscando como que esa homogeneidad en el resultado y que se vea decente oh my god this is beautiful ahora voy a pasar a Sol que es este tono que está acá que literalmente tiene un color tan mostaza es como casi dibujamos cuando somos niños el sol en la escuela chicos les tengo que decir que es increíble la calidad que tienen las sombras es como que tienen una pigmentación súper decente no digamos que es una pigmentación extremadamente así como que ay, loquísima pero mi vida o sea, te trabaja tan limpio tan bonito que es sencillamente genial genial voy a regresar con esta brocha para un poquitico como que difuminar y que no se vea como que esa separación entre la piel y la sombra y bueno pues ahora como siempre hago voy sencillamente a cortar el crease en toda la parte interna acá y voy entonces a irme un poquitico con los colores más brillantes pero como que en la misma familia y vamos a ver que sucede ya con el crease cortado pues entonces lo que me gusta a mi particularmente hacer es siempre regresar de nuevo al color que tenía en la esquina solo para buscar un poquitico más de intensidad ahora voy a pasar al luminary que es este tono metálico que tenemos acá y con ese pues me voy a hacer ya todo lo que es más o menos la parte central del ojo oh my god que metálico más bello y ahora para bien la parte super interna del ojo entonces voy a pasar a brilliance que es este que está acá que es más claro con la misma brocha pero por la parte opuesta que está limpia pues entonces voy a pasar a tomar un poco del producto dios mío que cosa más hermosa para recuperarlo entonces un poquitico como que de ese cut crease que logré voy entonces nuevamente a pasar a sol y entonces voy a trazar como que una especie de línea en el cual voy a estar como que dándole un poquitico más de profundidad a la mirada para la parte inferior me voy a ir con el tono más amarillito el sunburst y me lo voy a poner en toda la parte debajo del lagrimal y bien mis amores pues entonces así el look de los ojos está oficialmente terminado ahora solo pues me voy a poner un poco de rimmel de máscara pestañas postizas labial como pueden ver pues solo probé un total de 1, 2, 3, 4, 5 colores de 15 que tiene la paleta en un futuro por supuesto que pudiera hacer un video con otros looks que se puedan lograr con estos colores pero bueno por supuesto que me parece que era válido hacer algo así sobre los colores más mostaza más amarillos en estos tonos porque algo bien caliente bien warm porque es que casi nunca lo hago y bueno pues quería jugar un poquitico con estos tonos de todas formas pues la paleta al menos con estos colores funciona bien no tienen una pigmentación extremadamente alta digamos como que una Anastasia Maybelline Hills pero funcionan funcionan y me gusta lo que estoy viendo siento que todos los colores están espectacularmente bien pero el único que me dejó un poquitico como que de mal sabor fue sol no sé por qué pero es como que un poco pachi como que hace pachecito y no sé creo que se me dio un poquitico de trabajo para difuminar a lo mejor también son las brochas porque las acabo de lavar y probablemente no estaban ni 100% secas pero en fin voy a terminar el look y entonces regreso para despedir el video y bien mis amores pues este es el look terminado como pueden ver me quise ir algo así como que a lo veraniego a lo caliente al mar a la playa a la arena porque literalmente miren como me he bronceado toda la cara y pongo entonces un labial naranja y los ojos están en los tonos amarillos o sea pero me ha encantado el look la verdad hace mucho tiempo no hacía un look así y me he vivido la fantasía que les puedo decir la paleta una vez más super económica son 15 16 dólares o sea con eso no podemos comprarnos ni siquiera que les puedo decir nada nada de estas paletas que son de high-end de luxury o que son más bien como que de marcas que cobran muy caro por sus productos y sin embargo con estos 15 16 dólares tenemos acceso a este producto que si bien es una copia de ese inalcanzable que es el original pues no nos va a decepcionar porque funciona igual o incluso hasta mejor que los originales es una compañía que hace el shipping a donde quiera tiene vuelvo y repito no solo esta sino otra gama de paletas que de seguro les va a ayudar a alcanzar unos looks espectaculares y funciona súper bien de verdad pues el pigmento está también lo que es para blendear la blendibilidad me imagino que pudiera decirse casi que estoy españolizando una palabra en inglés y bueno pues todo lo que es la difuminación es buena todo lo que es la pigmentación también es buena no es el mejor producto que he probado en mi vida pero por lo que cuesta vale la pena y pues bueno de todas formas aún así también pienso como que tal vez Alter Ego pues quizás pudiera considerar en un futuro bajarle un poquitín el precio también a las paletas considerando que son copias ya que marcas como BH Cosmetics y Colourpop tienen paletas que son de verdad espectaculares y aún así están un poquitico por debajo al precio de las paletas de Alter Ego le doy una aprobación un 8 de 10 no llego al 10 porque vuelvo y repito estoy comenzando a sentir un poquitico como que el precio no es que esté elevado pero si considero que hay otras marcas afuera que igual funcionan y pues tienen un poquitico de digamos que de valor más accesible para esto ser una compañía que duplica paletas famosas pues siento que a lo mejor pudiera valer un poquitico menos pero bueno tiene tanta calidad que siento que están muy buen pagos los 15 16 dólares no se hará bien exactamente porque yo no la pagué me la regalaron ellos pero de todas formas si vale la pena recuerden que pueden utilizar mi código Anika Leclerc en el checkout y es un código promocional que les va a ayudar a salvar dinero que pudieran utilizar tal vez para ponerlo hacia otra paleta y se llevan dos paletas porque no porque tienen de verdad opciones espectaculares recuerden que Daydream que ya las revisé acá estuvo genial en fin y lo otro por lo cual no le doy el 10 es porque de los colores que probé que les recuerdo fueron 5 yo siento como que sol no me funcionó mucho de todas maneras yo voy a probar en otra luz a ver realmente que sucedió que pasó pero bueno me parece como que a lo mejor ese tono no sé como que la difuminación no la vi muy buena pero puede que sea yo a lo mejor ustedes luego pues ya viendo el video se dan cuenta de que si se veía quizás bien pero no sé eso fue lo que yo sentí bajo la iluminación que tengo ahora que ha cambiado es un poco diferente gracias chicos por acompañarme espero que de verdad les haya gustado este video es un look muy bueno para chicas que siempre me están pidiendo a ustedes todas mis seguidoras que les haga algo más suave para el día a día obviamente esto tiene su poquitico de intensidad pero aún así siento que es algo que se pudiera utilizar perfectamente porque no tan bien para el día a día para verse preciosa hermosa bella así que espero que a mis niñas que siempre me están pidiendo algo que no sea tan fuerte que no sea tan drag que no sea tan dramático pues espero de que este look les haya sido suficiente como para complacer lo que tanto me habían solicitado gracias por mirar les doy de verdad las gracias por todo lo que me han dado en este año 2019 estamos a las puertas del 2020 que espero que sea un año lleno de crecimiento de bendiciones y de muchos éxitos a partir de ahora en los próximos videos voy a estar utilizando cosas alegóricas a las navidades decoración y tal porque es una etapa muy bonita muy festiva y bueno pues entonces esperen mis nuevos videos voy a estar haciendo el reto del full makeup usando solo miniaturas también les tengo que sacar mi video con el story time de caso cerrado y en fin vienen muchísimas cosas interesantes en estos tiempos en los que esperamos hasta las nuevas temporadas de Drag Race o cualquier otro reality drag que salga a la palestra gracias por mirar recuerden suscribirse activen la campana de notificaciones para que nunca pierdan pues el aviso de video nuevo comenta que siempre te contesto y también comparte regalame un like si te gustó el video también me puedes seguir por todas mis redes sociales Anika Leclerc en Instagram Firework Facebook Twitter escucha mi podcast en privado con Anika que está disponible en todas las plataformas de audio y también si quieres convertirte en uno de mis patrocinadores puedes entrar a www.patreon.com slash Anika Leclerc el que está roncando es mi tío es un animal los quiero muchísimo y nos estamos viendo en un próximo video chao una nota rápida estaba como porque me quedé con la duda si el color sol de verdad era bueno o no y dije me voy a poner a probar y hice unos swashes en el brazo y chicos honestamente la verdad si el color si funciona bien a lo mejor fueron las brochas que como no estaban totalmente secas no me dejaron obtener lo mejor del producto pero bueno miren ahí tienen de hecho utilicé los dos tonos tanto sol como sunburst decidí ponérmelos a ver sunburst es el claro sol es el más naranja y si creo que miren luce bastante decente así que si el color no es malo menos mal porque estaba preocupada así que vamos a subir la pintuación a un 9 de 10 chao